qué tal gente es una vez más amigos no estamos aquí en el desafío de filipe cutiño no no vamos a poner ese perro vamos a realizarlo todo el de filipe cutiño les voy a decir nombres costos y posiciones de cada uno de ellos chavales filipe cutiño anda alrededor de los quinientas sesenta mil monedas ok vamos a meternos y vamos a hacer la del bayern munich que es la primera compadre vamos a hacerla el bayern munich que esta plantilla cuesta alrededor de los de los de los 95 mil morlacos aproximadamente ok chavales venga les voy a decir nombres costos pero te papi me pongo esa mascarilla venga en la delantera tenemos a mi compadre martínez todos son de oro y todos son de oro nada más a ver a ver no todos son de ocupar todos son de oro en la delantera tenemos un comprar lautaro martínez este ronda los cuatro mil cuatrocientos monedas por la izquierda tenemos a mi compadre costa de los de seis mil cuatrocientos en la media tenemos a que dirá que dirá de tres mil monedas por la derecha por la derecha tenemos a mi compadre cuadrado juanito cuadrado de tres mil setecientos monedas que me falta otra media tenemos a rabiot de tres mil trescientos monedas tenemos acá mi compadre ramsey de tres mil monaducas por la izquierda tenemos a mi compadre tolizo este ronda los tolizo ronda los dos mil seiscientos morlacos la defensa tenemos a mi compadre godín de oro especial que este ronda los treinta mil doscientos morlacos otro defensa es a servir de cuatro mil morlacos por la derecha tenemos a mi compadre onana de siete mil setecientos y por último en el arco tenemos mi compadre handa novick de este cuesta los 29 mil morlacos aproximadamente todo nos da vean vean acá en la derecha todos tenemos verde cita está para que leer la realicen chavales espero les haya gustado todo recuerden que vamos a traer todo van a estar apareciendo las listas en la lista de reproducciones o aquí arribita a la a su derecha van a aparecer todos los desafíos de filipe cutiño ok chavales espero les haya gustado gracias por su like compartanlo y si les gusta filipe cutiño pues háganlo se despide su amigo slow hasta la próxima chao